Existen operaciones en los dos sentidos, como ya expliqué. O sea, que se compre divisa y se venda divisa. Con determinada salvaguarda en la venta, por lo que ya expliqué, porque no podemos generar divisas de otro entorno monetario, o sea, de otra fuente, para cubrir esa brecha que apreciamos que puede existir en un inicio, en tanto buscamos la estabilidad en el funcionamiento del mercado cambiario, para lo cual tenemos un diseño, etcétera, pero vuelvo a los fundamentos. Tiene que expresarse en la producción, tiene que haber un incremento de la oferta en peso para que se pueda buscar la estabilidad. Hay que trabajarlo de esa manera. Entonces, en ese tránsito, en esa trayectoria entre el punto A y el punto B, que tenemos que caminar por el mercado cambiario y otras decisiones, pero en esa trayectoria, nosotros lo que el primer, el segundo paso, vamos a decir que el primer paso fue el esquema secundario, porque ya a eso no vamos a hablar. El paso que estamos dando ahora es iniciar la compra de divisas. Nosotros lo que vamos a hacer... Si del Estado compra la divisa. Exactamente. Nosotros lo que vamos a hacer en este momento, y repito, no estamos dando inicio al mercado cambiario, eso lo vamos a hacer también, ahora vamos a explicarlo, pero la decisión que estamos tomando en este momento es iniciar un primer paso que está asociado a la compra de divisas, de todas las divisas, incluyendo el dólar en efectivo, a un tipo de cambio superior al tipo de cambio 1 por 24, que es el que existe hoy, que bueno, la presidenta del Banco Central de Cuba dará los detalles, pero vamos a iniciar ya de manera oficial la compra de divisas por el Estado. Y vamos, y eso lo aseguramos desde este minuto, Randy, desde este minuto vamos a vender divisas, lo que no va a ser en lo inmediato, o sea, no va a ser en el mismo momento de la compra, estamos creando esas condiciones para más adelante, ya, y lo informaremos a nuestra población, y bueno, estaremos aquí seguramente contigo, estamos combinando esos análisis, esos detalles, pero más adelante vamos a incursionar en la venta de divisas a la población, a los agentes, que por lo tanto sería ya el mercado cambiario. El mercado cambiario estaría funcionando cuando esté en operaciones de compra y ven. Ahora vamos a dar un paso importantísimo, un paso importantísimo, porque vamos, y además un paso decisivo, porque vamos a iniciar la compra de divisas a un tipo de cambio superior que garantice o que respalde un incentivo para venderle divisas al Estado. Y esas divisas, por supuesto, también tienen como fuente el incremento, la reposición y el incremento de las ofertas en pesos cubanos, en lo fundamental, para ir creando esas condiciones de que podamos después entrar en el proceso ya del diseño más integral del mercado cambiario de la compra y venta de divisas, que no es para mucho más para adelante, o sea, estamos trabajando en ese sentido para, en la misma medida que vayamos creando esas condiciones, iniciar la venta de divisas. ¿Cuándo empezaría la compra? La compra de divisas la vamos a iniciar mañana. La compra de divisas la estamos iniciando mañana, jueves 4 de agosto. Estamos trabajando hace unos días en la preparación de las condiciones. Para ello, tanto en los aeropuertos, en los hoteles, en las cadecas que tenemos en la población, en los bancos. Bueno, la ministra, la presidenta del Banco Central de Cuba se referirá a eso. O sea, esto es una medida, como planteaba nuestro presidente, que en las próximas semanas se iría trabajando ya en la implementación. Ya lo decía, se inició la, o sea, ya se dio la información y se inició el proceso vinculado con las importaciones con carácter no comercial y estamos ahora ya dando un paso importantísimo, un paso que pudiéramos decir es decisivo para el funcionamiento del mercado cambiario, para la creación de esas condiciones en el mercado cambiario a partir de iniciar desde mañana la compra de las divisas, incluyendo, repito, el dólar en efectivo, que sí es una variación con respecto a lo que tenemos hoy. Sobre eso quería preguntarle, el hecho de que ahora en este mercado cambiario se compre por el Estado dólar en efectivo significa o tiene algo que responda al tema de las tarjetas en MLC, es decir, ¿podrían esos dólares ingresarse en las tarjetas en MLC o solo va a ser para este mercado cambiario? Mira, Randy, esas son particularidades que tenemos nosotros, pero tienen su causa, su única causa en el bloqueo y en las medidas del gobierno norteamericano para impedir que nosotros podamos hacer transacciones con dólares en efectivo. Por lo tanto, ahora estamos hablando, vamos a dar ese paso de la compra de dólares en efectivo en las cadecas, o sea, en los bancos, la compra de esa divisa, pero no es posible dar el paso de poner los dólares en tarjetas, en MLC. Quedarían en automático una capacidad de compra para comprar a las tiendas en MLC y nosotros no tenemos la capacidad en este momento de convertir esos dólares en dinero utilizable, únicamente por el bloqueo. Es responsabilidad total del bloqueo de los Estados Unidos, injusto, criminal, y eso es un efecto del bloqueo, de los que a veces se dice, no, el bloqueo no, no, el bloqueo sí, el bloqueo afecta todos los días a las operaciones. Ellos son los dueños de la moneda y no aceptan que nosotros utilicemos esa moneda. Entonces, nosotros no podemos en este momento tomar esa decisión que no está asociada al mercado cambiario, pero tu pregunta es válida, porque en el mercado cambiario sí vamos a aceptar los dólares y bueno, nos crea esa problemática que tendremos que enfrentar, pero en el, ya la bancarización como la llamamos, o sea, poner los dólares en tarjetas y darle capacidad de compra inmediata a esa divisa a partir de que se pone una tarjeta y se vaya a comprar a las tiendas en MLC, no es una medida que en este momento podamos hacer. Nos afecta, como nos afectó tomar la decisión de no permitir la aceptación de dólares en el sistema bancario nacional, es una anomalía en el funcionamiento financiero de un país y tiene su causa, su única causa, repito, en las medidas de bloqueo que están intactas, que como decimos no se han movido un milímetro y por lo tanto no nos permiten dar ese paso que sería favorable para nuestra población. Ahora, el otro elemento importante, ministro, es que esto que estamos hablando es un mercado cambiario para las personas, impacta de alguna manera en el tipo de cambio que tienen las entidades estatales, las empresas mixtas, ¿qué pasa con ese tipo de cambio? Esa es una pregunta importante, ahora estamos hablando de un mercado cambiario que está, bueno, ahora vamos a empezar con la compra, como ya dije, o sea, aclaro eso porque mañana, mañana es compra, no vamos a vender divisas en la cadeca ni en los bancos, a vender, vamos a comprar, la venta, repito, es más adelante, si ratifico que vamos a vender, lo que digo que no es mañana, que estamos creando las condiciones y que va a ser más adelante y informaremos oportunamente y informaremos además como lo haremos, y todos los detalles para que nuestro pueblo esté debidamente informado, entonces mañana iniciamos la compra, este paso que estamos dando a partir de mañana no tiene incidencia alguna en el funcionamiento del sector empresarial, o sea, el sector empresarial además se mantiene el tipo de cambio 1x24, las importaciones que entran al país entran con el tipo de cambio 1x24 y por las exportaciones que se generan en el país por las empresas estatales a las empresas mixtas opera con el tipo de cambio 1x24, o sea, el tipo de cambio 1x24 es un tipo de cambio que se mantiene, repito, el punto B es un tipo de cambio único para toda la economía, hablo de todos los circuitos, población, actores económicos no estatales, empresas mixtas, empresas estatales, unidades presupuestadas, todos con un único tipo de cambio, con convertibilidad interna hacia el interno de la economía, y todas las transacciones en pesos, punto B, no podemos perder la vista del punto B, no podemos hacer cosas ahora que nos alejen del punto B, la trayectoria la tenemos que ir, la parte de la trayectoria la tenemos que ir construyendo, tenemos que ir abriendo el camino, tenemos que ir abriendo el camino, pero ese es el camino, ese es el camino, ok, a la diversificación productiva que tenemos en el país, los diferentes actores económicos, la recuperación del turismo, haber eliminado el CUC y que tener una sola moneda nacional, o sea, hay un grupo de condiciones que nos, vamos a decir, que nos ponen en esa senda, que la teníamos más a la vista, pero que la COVID, o sea, las condiciones no nos han permitido avanzar y hemos tenido que tomar algunas decisiones que no van en esa dirección, pero evidentemente vamos ya con una visión estratégica en ese sentido, a eso responden las medidas que hemos aprobado también, al incremento de la oferta en peso, a una mayor participación de los productores nacionales, a un mayor financiamiento en la industria nacional, o sea, un respaldo para el incremento de las ofertas en moneda nacional que, repito, es decisivo para el buen funcionamiento, el estable funcionamiento del mercado cambiario y la estabilidad del tipo de cambio. La estabilidad del tipo de cambio es muy importante porque es uno de los principales elementos que toman en cuenta las personas para canjear sus monedas. Si el tipo de cambio todos los días cambia, la gente, bueno, voy a cambiar mañana porque mañana va a estar más alto que hoy, que tenemos que manejar. Esto nos pone, como yo le digo a los compañeros, a jugar al duro. Esto nos pone a jugar al duro. Esto nos pone a un monitoreo permanente de funcionamiento del mercado cambiario, a tomar decisiones, pero estamos preparados para eso. Repito, hay un equipo de trabajo en el banco, hay un equipo también en el Ministerio de Economía. No quiere decir que tengamos toda la capacidad, pero estamos en condiciones de hacerlo y hay un monitoreo permanente y personal de nuestro primer ministro, nuestro presidente, que asegura, y el primer nivel de dirección del país, que asegura que esta tarea pueda conducirse exitosamente. Y pone al país, por supuesto, la capacidad también de participar, influir y recibir los beneficios de ese mercado cambiario que hasta hoy no lo estaba recibiendo. Mira, yo diría, y te adelanto ese criterio o ese concepto, el beneficio, uno de los beneficios principales es la legalidad. O sea, la legalidad, la posibilidad que tengamos los cubanos, también los viajeros, de poder canjear las divisas a un tipo de cambio más atractivo que uno por 24 y no tener que acudir a un mercado ilegal. Es un elemento que para nosotros es esencial. Siempre lo hemos planteado, nuestro presidente lo planteó también en la Asamblea Nacional, que ha proliferado un mercado ilegal, informal, ilegal, donde sabemos que hay un conjunto de operaciones de canje y con esta medida ya todas las personas pueden legalmente hoy, hoy vender sus divisas al Estado y en un futuro que anunciaremos, que vuelvo a decir, no está tan lejano, pero no es mañana, podrán empezar también a comprar divisas dentro de la salvaguarda y los mecanismos que implementemos. Pues a partir de mañana, como se ha anunciado entonces, el Estado comprará todas las divisas, incluido el dólar norteamericano en efectivo, cómo será este proceso, cuál será la tasa de cambio con que comenzará este mercado cambiario, de eso sabremos en breve con el intercambio con la ministra presidenta del Banco Central de Cuba. Siga con nosotros aquí en La Mesa Redonda.